Como ya sé que es un sueño inalcanzable Me basta y sobra con que sepas cuánto te amo Mi amada amiga, la más bella, ¿por quién daría lo que soy? La que me roba, amada, llenas del corazón Como es que yo sé que es diferente a lo que sientes Si yo pudiera amar y yo sí, yo te amaría Pero el amor no se improvisa, no sé de pronto a ti sin más No es una cosa ver, poder aquí o allá Si el sentimiento fuera igual a ti y en ti Y el amor sería de gloria y es así Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en tu amor Puede ser que falle yo o falles tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Y sigamos siendo mejor Buenos amigos Esperaré un día y otro Lleno de ansias Hasta que quieras abrigarme Dentro de tu alma Quiero vivir con la ilusión De que algún día me amarrás No importa el tiempo que te tenga Que esperar Y ya sé con ti que me dicen Tus lindas bellas Que a veces siento que no estoy enamorando Pero despierto y me detengo Antes de entrar en tu error Pues vale más un buen amigo Que a un mal amor Si el sentimiento fuera igual a ti y en ti Y nuestro amor sería de gloria y es así Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo o falles tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor Sigamos siendo mejor Buenos amigos Buenos amigos ¡Gracias!